¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Así como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar la review del Tier 3 del Soldado de Invierno El Soldado Veraniense, vamos a ver que tanto mejora del Tier 2 al Tier 3 Así que, pues vamos a ver, vamos a ver Tengo mis dudas con el Tier 3 del personaje, me hubiera gustado que a la par del Tier 3 le mejoraran algo más al personaje Pero bueno, vamos a ver si está igual a la beta o hubo algún otro cambio Así que vamos a comenzar, así que, dándole duro al almendruco ¡Drago! Vamos a comenzar con el Soldado de Invierno en Tier 2, sin uniforme Así tal cual como sale de fábrica, vamos a ver que tal está, porque yo la verdad tengo tanto tiempo sin utilizarlo Que igual, igual como pasó con Octopus Puede ser un personaje útil Pero obviamente, pues necesita tener una equipación bastante buena Entonces lo primero que vemos es que este Buki no se protege absolutamente de nada Tiene eso que es súper armadura, creo, de ahí en fuera no creo que le dé otra cosa Súper armadura a todas las defensas Y nada de I-Frame No se mueve No absorbe el daño Nada, no hace nada No se potencia, nada más le da súper armadura Entonces Pues bueno Para ser un personaje que en realidad no tiene ningún tipo de bonificación Extra Pues va bastante bien, o sea el tema de daño es bueno Pero también es que está equipado de una manera bastante buena Entonces Les presumo que estamos en la cuenta De que antes de que existiera el Tier 3 de Buki Barnes Era el Top 2 a nivel mundial Ahorita ya no está nada acerca del Top 50 Porque yo me tardé mucho en grabar esta review Pero que sepan que es una cuenta donde el Buki Barnes Creo que es el personaje más chetado que tiene en su cuenta Uno de los que más está chetando Que por cierto en su cuenta se llama Buki Barnes Entonces Muchas gracias Darío Gracias por prestarme la cuenta para poder hacer la review Y pues nada Se tardó un minuto nueve Pero se logró hacer el piso Vaya Eso sí es sorpresa Yo creo que lo pruebo sin mi cuenta Y no llega ni a la mitad Llegamos al primer uniforme El uniforme de Civil War Aunque posiblemente el uniforme del Que usa el traje del De cómo se llama Del Capitán América Pudo haber sido primero No sé qué fue No sé qué fue primero Si el huevo o la gallina Pero bueno No sé si fue primero Civil War O fue el uniforme del Capitán América No sé Al menos el uniforme del Capitán América No lo tenemos Entonces No lo vamos a probar Esta review Solamente me voy a limitar a utilizar Los uniformes En esta En esta prueba Ya cuando los vamos a Tier 3 Meramente va a ser con el uniforme De Infinity War Así como el Jefe Mundial También va a ser solamente con El uniforme de Infinity War Para que el video Tarde lo menos posible Ahora Cambios De sin uniforme Con uniforme Creo que aquí saca el Capitán América Creo haberlo visto O estoy loco Ya no sé Según yo como que lo vi Creo eh No creo que estoy loco Creo que no lo saca el Capitán América No sé por qué Como que lo vi No sé Ah sí Ahí está Ahí está Ahí está ¿Viste? Saca el Capitán América Entonces antes Según yo no lo sacaba Ahorita saca el Capitán América Ganó daño Ganó daño Eso es la bonificación del uniforme No me acuerdo Si cuando salió este uniforme De Civil War Bucky mejoró en algo Habrá ganado Un poquito más de daño Pero bueno La mejora drástica Fue hasta Infinity War Y ahora sí Este es el uniforme Por el cual Todos A todos nos gusta Bucky Barnes El uniforme de Infinity War Ya está Algo viejo El personaje A mí me hubiera gustado Como les mencioné En la introducción del video Que con la llegada Del Tier 3 Mínimo hubieran Metido Ya sea Un uniforme Con sinergia Con este de Infinity War O un nuevo uniforme O simplemente Una mejora Para el soldado Porque O sea En sí es bueno Es buen personaje Tenemos acumulación De daño Tenemos aumento De daño Con la habilidad Número 2 Que cuando le hice La review en la beta Yo les dije Que no servía De nada De esa habilidad Luego leí el efecto Y tenía aumento De todos los ataques Lo cual viene Bastante bien También Y pues En sí Tiene la habilidad Para ignorar A Iframe O sea Tiene cosas Muy buenas Este personaje Y aparte El daño Que ocasiona Cuando de verdad Lo absorbe bien Es increíblemente brutal 37 segundos A que sí se notó La diferencia Pilluelos Bueno Les voy a enseñar Cómo está La cuenta Equipada Tenemos Estos cromos Son cromos Son cromos Este se consigue En los eventos Que meten Netmable Este es gratis Este es semi gratis Y este es amina Semi gratis Este pues hay que comprar Un uniforme Bastante caro Tenemos 39% De todos los ataques 18, 16 31 Y tenemos Reducir Tiempo de control De masas Bueno eso no lo veo Muy útil Pero bueno No pasa nada Tenemos aquí El soldado Puesto 2.244 A nivel mundial Tenemos 29.000 Casi 30.000 De ataque físico Velocidad de ataque Al máximo Probabilidad Daño crítico Ignorar defensa Y recarga Al máximo O sea está Super chetado Sobre todo el daño crítico Lo tiene Pero hiper sobrado Tenemos por aquí Todo el equipo Un 25 Como debe de ser Tenemos Urus De Urus variados Vamos a ver Las bendiciones Odin Que tenemos por aquí Ataque con daño Ataque con índice Y ataque con penetración Ataque con daño crítico Ataque con índice crítico Ataque con daño crítico Ataque con índice crítico Ataque con daño crítico Y ataque con índice crítico Por eso tiene el Por eso tiene el daño crítico Tan sobrado Tenemos todas las habilidades El más 6 Como debe de ser Tenemos puesto 5 Tenemos turbo Todos los ISOs despertados Tenemos un PC de destrucción Y tenemos el uniforme En mítico Si comparamos la bonificación Del de Civil War Dice Al utilizar Matriz sensorial Invoca el Capitán América Y potencia esta habilidad Solamente le cambiaron Una habilidad Pero no le pusieron Ningún tipo de efecto Ahora En el del Capitán América Que no lo tenemos Le dieron inmunidad A todo el daño Por 2 segundos Al estilo Capitán América Cuando se usa La habilidad Fuego Cubierto Y vemos que le cambiaron 3 habilidades Pero luego El de Infinity War Que le dio Potencia Al efecto De la habilidad Puñetazo Cibernético Puñetazo Cibernético Creo que es la pasiva Y si se fijan Le cambiaron Las 5 habilidades Y vamos a ver Puñetazo Cibernético Por ejemplo Sin uniforme Que efecto tiene Puñetazo Cibernético Es la pasiva 5% aumento En la vida Y con el uniforme De Infinity War Que es lo que tiene Aumento de vida Y superarmadura Con todas las defensas Bueno Tampoco es que haya sido Un gran cambio Tenemos el uniforme El mítico Los uniformes que piden Es el uniforme De Sharon Rogers El uniforme De Shuri De Black Panther El uniforme De Pantera Negra De Black Panther El uniforme De Halcón Del nuevo Capitán América Y el uniforme Del Capitán América Soldado del Invierno Y pues nada Ahora si Vámonos a la siguiente prueba A ver que tal está El Buki Motherfucking Barnes Aprovechando que es el día De velocidad de héroe Vamos a probarlo En la batalla de alianza Digo No soy muy experto Con Buki De hecho Muy pocas veces Lo utilizo Pero bueno Según yo Puedo inventarme Algo útil Así que pues vamos a ver Que me sale por aquí La verdad es que Tenemos muy buena cuenta En este preciso momento Muy buena equipación Con nuestro queridísimo Amigo Buki Motherfucking Barnes Así que pues bueno Podemos sacar Algo bastante chulo No creo que le haga Mucha batalla A lo que viene siendo Luna Snow En batalla de alianzas Les soy muy sincero Y más Si a la lunita Le pusiste Un CTP De ira Olvídate ¡Gracias! Pueden existir Los que dicen Que no les hacen justicia A otros personajes Eso sí Yo también lo he dicho Pero personajes Que están chetados Que me enojen La manera En la que los chetaron Pues la verdad es que no 634 mil puntos No sé Posiblemente Tú haces más Yo hice esto Pues vámonos A la siguiente prueba Ok Estamos de regreso Jefe mundial Fase 30 Media noche Vamos a ver Que tal está El personaje La verdad es que Está muy bien equipado Y ya tengo ganas De subirlo A Tier 3 Para ver Que top Logramos recuperar Porque Créanme que yo Me tardé bastante Darío ya me dijo Dragón Ya tienes al Buki listo ¿Cuándo grabas? Pues yo la verdad Estaba ocupadón Entonces Pues bueno En parte ahí fue mi culpa Creo que utilizar La habilidad número 2 Puede ser a veces Un poco contraproducente ¿No? Porque malgastas El obelisco Entonces pues Voy a utilizarlo Como según Según yo recuerdo Que lo utilizo En mi cuenta Nomás tengo que Esperar A que me recargue O sea Que tenga las habilidades En conjunto Bueno 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 Crack Yo como que recuerdo Que Buki antes Hacía mucho daño ¿No? Tal vez es porque No lo sé usar bien Pero como que Siento que hace menos daño No sé Igual es una idea loca mía Pero como que Yo recuerdo Que Buki Si hacía un daño así Pero Súper salvaje Bueno También es que Estamos jugando Una fase 30 A veces se me olvida De que el nivel De dificultad Pues obviamente Incrementa Sanganazo Tremendo Chingadazo Me llevé ¿Eh? What? Ok Ha llegado el momento Después de ese fail Con el jefe mundial De desarrollarlo A tier 3 Así que pues Vamos a ver Que tal está El Buki En tier 3 A ver si vale la pena O comemos Panela Así que Vamos a darle Vamos a darle Se viene Se viene Oh si Está buena La animación La animación Si me gusta Está buenísimo Vamos a compartirlo Obviamente por la alianza Ganó 8778 De ataque físico Ganó 19000 De vida Y tenemos Instinto De perseguidor Se aplica Enemigos 40% De daño De quemadura Desangrado De lamina Elasticidad Aturdimiento Paralización Reducción De todas las defensas Con 60% Con ignora inmunidad A nosotros nos da Aumenta la probabilidad De crítico en 40 Ignorar esquivo en 87% 100% De perforar Con superarmaduras Invencibles Por 9 segundos Y aumenta El daño En 40% Una vez Así que Vamos a ver En que top Quedó 16 En el 16 O sea Hay gente Que lo tiene Hay 15 personas 14 personas Que le quitaron El top A nuestro querido amigo Darío Pero bueno Top 16 También está bastante Pero bastante nice Ahora aprovechando Que tenemos La batalla de alianza Y para que el video Quede lo más corto posible Voy a omitir Las misiones Porque las misiones Pues ya sabemos Que de cajón Se las va a pasar Vamos a ver Que tal está Aquí El Buki Madafucking Burns En tier 3 No me acuerdo Cuanto había hecho Mi puntaje Pero Vemos que Tiene Un millón De puntaje En este momento Entonces Pues vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Este tiene De todas formas Aumento el daño Se activó también El obelisco Y ahí casi al final Y está ahí Más o menos Más o menos Jugando por primera vez En tier 3 En batalla de alianza Pasé el millón Igual tú puedes hacer más Igual tú haces menos No lo sé Ya depende de la habilidad Tú que tengas Con el personaje Si sabes alguna otra secuencia Pero de que el tier 3 Mejora Pues mejora El tier 3 La habilidad del tier 3 Al menos con Buki Si es útil Es que no es por tirarle Tierra el tier 3 De Iron Man Pero la habilidad del tier 3 De Iron Man Es horrible No hace nada de daño Es feísimo Al menos de que tengas Al menos de que tengas Iron Man Super roto Pero con una equipación Normalita No más no Así que pues bueno Vamos a ver El desenlace Que ocurre Contra Medianoche Estando en tier 3 Nivel 70 Digo este What the fuck Oleada Oleada 30 Vamos a ver De que está hecha Medianoche Y a ver de que está hecho El tier 3 Así que Pégale ahí duro Durísimo Boom 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 Vean 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 Ay no lo cortó Que Que hija de Thanos Nos cortó el tier 3 Mira 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 Que graciosa Mira que graciosa La medianoche Cortándonos el tier 3 Como si Alguien le hubiera dado Permiso a cortarnos El tier 3 No 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 Si hace daño eh Osea el tier 3 De Buki Si hace buen daño Y eso que Lo estoy activando Muy mal Porque el obelisco Le está valiendo La santísima Sabilidandis Déjamelo cambio Porque Me bajaron la mitad De la vida Porque no Yo creo que si les pasa Que cuando quieren Cambiar al personaje Y pican el botón Casualmente sale A ayudarlos No se si les ha pasado Yo creo que si Que quieren por ejemplo Sacar a ojo de halcón Y justamente en ese momento A ojo de halcón Se le ocurre salir a ayudar Pues bueno Eso fue lo que me paso Y casi me muero Porque ojo de halcón Quiso salir a ayudarnos Por algún extraño Por algún extraño motivo Ya vieron que cuando se completa La habilidad Del tier 3 Pues la verdad es que Se nota La diferencia Entonces Que cambios Yo le haría a Buki Uy 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 La verdad Le daría Ya sea Recuperación O le daría No O sea Si le daría Recuperación Otra vez nos costó El tier 3 Esta cochinada Le daría Recuperación Y también Le daría Más aumento De ataques Con alguna Misma habilidad Que te aumente El ataque Y que no te la corte Así de esa manera Tan gacha Como la habilidad Número 2 O sea Si te puede potenciar Pero a veces Te sale peor Quererla utilizar Por el tema De que quedas expuesto Muy justos Lo pasamos Porque Buki Tampoco Es de los que Presuman Que tengan Buena defensa Pero al menos Una fase 30 Con este equipo Sin potenciadores Ni strikers Se lo hace Bastante bien Ahora si Que es lo que Mi opinión O sea Que le mejoraría Yo a Buki Para que fuera Todavía mejor Personaje Le pondría En plan Recuperación Y que una habilidad Por ejemplo La 5 Le diera potencia De todos los ataques Y pues bueno amigos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Dejen en los comentarios Que opinan ustedes Del tier 3 de Buki Ese que sea La palabra secreta Mi opinión Es que Buki es Y dejas tu opinión Así que Muchas gracias Por verlos Gracias a ti Por llegar hasta esta parte Del video Gracias por dejar un like Y suscribirte Ah Espérate Todavía no has dejado un like Y no te has suscrito Seguro Así estamos Córtala pues Córtala 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 ¿A qué? Ya le dejaste like Ya estás suscrito Perfecto Ya no le cortes Seguimos siendo amigos Para toda la vida Así que Nos vemos para la próxima Los invito a que me sigan Por mis redes sociales Que las tienen en la descripción En pantalla Si me quieren buscar Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!